Aquí tenéis el X6, uno de los más raros de ver, el M50D. ¿Queréis verlo un poquito más? Si estuviera Santi por aquí diría que el parachoque está pintado y la aleta también, pero mejor que no lo digamos. Fijaros en el retrovisor que es raro, que es de color gris, no le pega para nada con el resto, porque creéis que se hace esta combinación. Y mirad el lavafaros, que hundido que está. Bueno, lo dejo de criticar que la envidia me puede, ya lo quisiera yo para mí. Espectacular el bicharraco. Estas pedazos de entradas de aire, ¿creéis que son para refrigerar los Interpool, eh? Podría ser uno de los últimos que tiene la nariz de payaso, aquí la veis. Y con ITV. Ostras, estamos en el 2024.